¿Te ha pasado siendo hombre o mujer que te dan tratamientos para candidiasis en tu zona íntima y te pasa, pero luego de un tiempo te vuelve y así estás constantemente yendo al médico? Pues no te despegues de este programa porque esto es para ti. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus casas. Muchas bendiciones y ahora vamos a topar un tema que es de suma importancia, más que nada porque a veces es un dolor de cabeza para muchos y muchas porque no te puedes curar de una candidiasis íntima de forma completa. Antes de empezar el tema, por favor, no te olvides de suscribirte, activar la campanita y compartir en el caso que este video te sea muy útil. Entonces, hablando del tema del día de hoy de la cándida, famosa cándida, que es un hongo que puedes transmitirte por muchas razones. Principalmente los factores de riesgo está la humedad, especialmente en las mujeres, lo que tiene que ver con la humedad, el uso de protectores diarios todos los días. Estás usando en esa zona y te puede generar más humedad. El uso de antibióticos por largo tiempo, el uso de corticoides, el tener bajas las defensas, el tener una mala higiene. Y en los hombres principalmente tiene que ver con la mala higiene, también el uso indiscriminado de cremas cuando no te tienes que aplicar o no sabes qué aplicarte porque tienes alguna lesión y utilizas de gana medicación que no tienes que colocarte. Adicionalmente también puede ser problemas con el prepucio. Hay veces que los hombres que no son circuncidados pueden tener cierta predisposición a tener más infecciones. Pero el día de hoy vamos a topar el tema sobre por qué te vuelve a cada rato la infección, por qué no te estás curando, qué está pasando contigo, con tu cuerpo que no te estás curando. Vamos con las mujeres. La primera causa de que no te curas completamente de la candidiasis vaginal es porque te estás automedicando. Sí, esta es una de las principales cosas. Tú ves algún video en internet, buscas alguna información en internet, pero como tú no eres médico o médica, tú acudes a la farmacia, a una droguería, te compras una medicación que es la que tú viste en la televisión y usas. Y lo usas de manera inadecuada porque tú crees que esa infección que tú estás viendo en pantalla o en algún blog es lo que tú tienes y probablemente lo estás usando de manera inadecuada. Así que es importante, no te automediques. Debes acudir con tu médico, acude con tu ginecólogo o con tu ginecólogo porque esto provoca que se den las infecciones crónicas. Y haciendo un paréntesis, ¿qué es una infección crónica? Significa que tienes por lo menos, fíjate en esto, cuatro infecciones en los últimos seis meses. Cuatro infecciones en los últimos seis meses. Si es que esto te está pasando, pues debes ir a un ginecólogo o ginecóloga que te resuelva este problema. Entonces, uno, no automedicarse. Dos, no usar la medicación de manera adecuada. Este también es un problema. A veces sí acudes al médico, sí vas al ginecólogo, pero dices, ¡ay, ya me siento bien con tres óvulos! Y te mandó siete y solo completas tres o cuatro. Y obviamente no se muere el hongo de manera adecuada. Y la cándida albicans, que es la más común, puede volver a resurgir y no te estás curando de manera adecuada. Así que si tu médico o tu médica te manda un tratamiento, debes completarlo como te dijo. El siguiente punto. El tener otro tipo de hongos que no es la cándida albicans. O sea, otro tipo que no es albicans. Hay otro tipo de cándidas, gravata, tropicalis. Hay algunas. Entonces, la cándida albicans es muy fácil tratar. Si es que el médico te manda una medicación adecuada. Pero, en casos especiales, se tiene este tipo diferente de cándida que puede ser resistente al tratamiento habitual. Entonces, si no te estás curando, tienes que volver donde tu médico y comentarle. Que ya no es la primera vez. Que te está pasando a cada rato. Y tu médico se dará cuenta que es una infección crónica y te dará un tratamiento un poco más largo. Cuarto punto. Probablemente tu pareja tenga problemas. Tenga problemas no significa que es de transmisión sexual. No. A veces, tu pareja tiene problemas de higiene. Especialmente los hombres que son circuncidados tienen cierta predisposición a que les infecten más a sus parejas. Y seamos un factor de riesgo para las mujeres. Entonces, fíjate bien que si tu pareja no tiene alguna lesión o si tiene algún síntoma, tiene que acudir con el urólogo. Si tú tienes infecciones de repetición, debes acudir con el urólogo. O sea, tú vas a hacerle que acude con el urólogo a tu pareja. Adicionalmente, como otro punto más, causa de que esa cándida sea residivante o sea crónica, el hecho que tengas baja de defensas, pacientes que están tomando corticoides a largo plazo porque tienes lupus, porque tienes síndrome de anticuerpos antiposfolípido o algún problema crónico, pacientes que tienen diabetes, pacientes que son inmunosuprimidas, están utilizando algún tipo de quimioterapia por algún cáncer, pacientes con VIH. Entonces, estas pacientes podrían tener baja de defensas y puede que tus hongos vengan a repetición y no te cures de manera adecuada. Este es otro factor importante. Otro factor es el uso indiscriminado de tampones, de protectores. Te están mandando un tratamiento y tú sigues constantemente porque estás poniéndote todos los días protectores diarios y eso no es bueno. Estás generando humedad en esa zona. Entonces, también hay que tratar de buscar la causa específica y el hecho de que estés utilizando algún interior que no es de algodón, que te está generando constantemente problemas. Entonces, esta también puede ser un factor importante de riesgo. En las mujeres. En los hombres, uno de los factores más importantes es la mala higiene. En las mujeres también, pero también en los hombres se aplica un poco más. Es importante que los hombres, cuando manipulen sus genitales, se laven las manos. Con la masturbación es importantísimo también. El hombre en la masturbación a veces no cuida el aseo de sus manos que pueden contaminar. Otro punto importante es el hecho de que estés también con el prepucio redundante, que se llame. Tienes un poco más de prepucio de la cuenta y esto te genera problemas. Te genera mayor humedad y ahí es fácilmente que sea un lugar para que crezca bastante esta candidiasis albicans. Entonces, ya sabes, generalmente esto es más común en los hombres y en las mujeres tenemos un listado mayor. Sea como sea, la parte importante que debes hacerlo y que también en los hombres el automedicarse, que me estaba olvidando, es un punto importante en los hombres. También se automedican mucho más que las mujeres. ¿Por qué? Porque tienen temor a ir al médico. ¿Les da vergüenza? Si los hombres somos más avergonzados que las mujeres en ir al médico, más fácil es que una mujer vaya al ginecólogo, que un hombre vaya a su urólogo, pero es importante que no te automediques, no te pongas una cremita nomás, ah, tengo un hongo, porque todo lo que tienen en la parte íntima, las personas pensamos que es hongos. Si es verdad que toda picazón es hongos hasta que no se demuestre lo contrario en esa zona íntima, pero no necesariamente todo lo que tengas ahí es hongos. Así que no te pongas la cremita nomás que te mandó tu vecino o lo que tú viste en televisión. Hombres y mujeres deben acudir al especialista. El tratamiento puede durar de seis meses, inclusive hasta un año. Fíjate, es por eso que no te estás curando, porque estás poniéndote óvulos, en el caso de las mujeres, siete días y luego de esos siete días vuelve a aparecer nuevamente o estás cada quince días poniéndote óvulos, comprando tú mismo porque ves que no te estás curando, pero es importante que le comentes a tu médico que te estás automedicando o que has utilizado un tratamiento importante durante un tiempo pero que no te estás curando y que tu tratamiento tiene que ser más largo. Espero que les haya parecido interesante el día de hoy. Ya sabes una cosa más de salud, de tu salud íntima. No olvides nuevamente de suscribirte y pues no te despegues de cada programa de cada quince días que tenemos un tema importante para ti y tu familia. Estamos hablando con un siguiente tema. Nos vemos. Cuídense. Chao.